Enrique Tomás Cresto, vivo y directo desde Estación El Pingo. Hola Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás Julio? Buenas tardes. Bueno, acá estamos entrando al Pingo, con el compañero. Bueno, contento, contento, aprovechando el clima para recorrer con lluvia. Ahí sacamos ventaja porque los otros con lluvia no trabajan como nosotros. Así que aprovechamos a caminar el doble. Enrique, recién decía el Intendente de Paraná, después vamos a hablar con Dieguito. Y para saludarlo porque es el anfitrión ahora. Sí, digo, teniendo en cuenta que estamos en todas las localidades del Departamento Paraná, saliendo vivo y en directo, hablaba yo con el Intendente de SIA, una actividad de los candidatos del Frente de Todo, acompañado por, obviamente, el Gobernador, los Intendentes de cada localidad de esta costa del Paraná, que se ha intensificado mucho en los últimos días en ese contacto con la gente. Sí, nosotros hoy arrancamos muy temprano en Viale, estuvimos recién en María Grande, estuvimos también en Tavosi, ahora venimos para acá. Hay muchos lugares que todavía no hemos podido llegar, por eso está buena esta nota, los medios de comunicación para poder estar con todos los entrerrianos que nos puedan escuchar. Y recorriendo Paraná Campaña, nosotros en la ciudad de Paraná tenemos obras por más de 4.800 millones de pesos, más 2.000 millones de pesos más de obra pública de Nación, es decir, el Ministerio de Obras Públicas de Nación. Tenemos presencia en todos lados, que es fundamental para la reconstrucción de la Argentina, un pilar para encender la economía y la obra pública también. Y, bueno, con muchísimas más gestiones y haciendo lo que nos encomendó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Ministro Catófodi, y por supuesto el Gobernador Gustavo Bordet, de trabajar con los 83 municipios, de trabajar en Paraná, en los 16 municipios que tiene el departamento Paraná, las 13 comunas, las 20 juntas de gobierno, y bueno, ese es el desafío. Enrique, nosotros que recorremos como medio de comunicación todas las localidades del departamento y fuera del mismo, en la cual somos invitados por los distintos intendentes, es impresionante ver la cantidad de obras y de gestión de cada uno de ellos ante el ente que usted conduce, que es el ENOSA, tan importante, que, bueno, en otros tiempos era muy difícil. Esa es una ventaja de tener un entrerriano comprometido con cada una de las localidades, digo, y lo felicito por esa gestión. Sí, un entrerriano comprometido con la provincia, trabajando codo a codo con la agenda de transformación de la provincia. Yo soy de la Ciudad de Concordia, intendente de uso de licencia. El eslogan nuestro de mi padre y que era de mi abuelo es con la fuerza de los hechos, porque nos caracterizamos siempre, más allá de lo que podamos decir, que podamos proponer a los entrerrianos, lo que más mostramos es lo que hacemos, que nos juzguen por lo que hacemos. Y hoy hemos logrado articular con el gobernador obras y realizaciones en la provincia de Entre Ríos en un año y medio, cuatro o cinco veces más de lo que el gobierno de Cambiemos hizo en la provincia, no en obra pública. Y a eso también sumándole que en nuestra gestión las industrias abren, crecen, las pymes crecen, hay oportunidad. Una gestión que está en marcha, un plan de gobierno que a partir de este momento lo estamos ejecutando. La pandemia nos hizo postergar nuestra agenda de prioridades, pero hoy ya estamos haciendo todo lo que la gente pretendía de nosotros cuando apostó nosotros en el 2019. Y otra de las buenas nuevas que tienen los flamantes municipios es eso, que le han abierto las puertas inmediatamente y que de manera rápida han podido gestionar sus obras. Un ejemplo es Estación El Pingo, otro ejemplo es Pueblo Brugo, otro ejemplo son Aldea Brasilera, Villa Tavosi, y uno puede nombrar un montón de localidades que son flamantes municipios aquí en la provincia de Entre Ríos. Sí, pero no es solamente las obras, es también los municipios hoy en la provincia de Entre Ríos pueden realizar obras con fondos propios, antes apenas pagaban sueldo, lo mismo la provincia. Hoy el gobernador puede recorrer la provincia y tiene obras de la provincia en todos los pueblos. En los cuatro años primero de Bordet, a duras penas pagaba los sueldos de la provincia y comprar alimentos para los entrerrianos que cada vez que se retiraba Nación con algún programa como el remediar o con la asistencia social, la provincia se tuvo que hacer cargo. Por eso son dos países totalmente diferentes, dos modelos diferentes y es lo que se discute ahora el 14 de noviembre y por eso le pedimos a todos los entrerrianos que nos puedan acompañar para seguir reconstruyendo la Argentina. Le agradecemos, Enrique, un montón.